¡Hola Feli! ¡Está bendita! ¡Eso quiero, Feli! ¡Vamos allá, Flores! ¡Vamos allá, Flores! Mira que te he dicho veces, que no beses a mi niño Mira que te he dicho veces, antes te has perdido el cariño ¡Vale! ¡Cuando te ves en tristeza, deja tranquilo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Eso es, Feli! Un besamento es bueno ¡Quiero! Perdona si te hice daño El día de mi borrachera Perdona si dices daño No creí que mi manera Con el correr de los años Tal mala se convertiera